Vamos a empezar a transmitir aquí cómo está el clima. El clima está medio feo aquí en Nuevo México, Santa Rosa, Nuevo México. El clima está de la patada, mucho frío, mucho frío. Aquí llevo los ejemplares, pero está muy feo, mucho, muy feo, mucho. ¡Hijo de su puta madre! ¡Hijo de su puta madre! Aquí va la... Esta vez... ¿Cómo está la llanta? ¡Apada de lleno, hermano! Aquí está la... ¡Apada de lleno de lleno de lleno de lleno de lleno de lleno!